Quienes crean que la cocina peruana vive su momento de gloria, se equivoca. Hemos solamente empezado un camino, un camino en el cual se han ganado unas pequeñísimas batallas, pero que le toca enfrentar las más grandes batallas. Lo que hemos hecho hasta ahora es generar unos principios, unos valores, un sentimiento de orgullo entre todos los peruanos a lo largo de su cocina, pero los jóvenes que hoy día se están preparando son los que están llamados a escribir las más grandes historias, a ganar las batallas más importantes, a continuar ese camino de una cocina peruana que está presente en todo el mundo, a acercar a los campesinos y a los agricultores a los beneficios de esta gastronomía peruana, a acercar a los pescadores para que aprendan a conservar su mar, para garantizar las especies para las generaciones futuras, a seguir continuando en ese sentimiento de orgullo por la cocina peruana, a seguir cultivando en cada peruano la cultura de la excelencia, a hacer que todos los restaurantes peruanos gocen de los beneficios de ser un restaurante formal, a cumplir buenas prácticas sociales, buenas prácticas empresariales, buenas prácticas ambientales. Todas estas cosas son muy importantes porque sin nada de esto no se va a poder lograr el éxito personal. Si nosotros no continuamos en estos objetivos, entonces el sueño personal del hermoso restaurante exitoso no será posible. Para poder lograr el éxito individual, primero hay que lograr el éxito colectivo de una cocina peruana, porque una marca no le pertenece a todos los peruanos, quien entienda esto podrá tener garantizado el éxito personal y no a la inversa. ¿Qué recomendaciones le darías a un joven cocinero? Además de estudiar, además de trabajar con empeño en la cocina, ¿qué actividades debería desarrollar para tener una buena formación? El primer ingrediente para que un cocinero tenga éxito es la humildad. No es la sal, no es la pimienta, no son las frutas, es la humildad para aprender de todo lo que la vida le ofrece, para aprender de todas las personas que tienen algo que contar, algo que decir. Y el cocinero que se acerque al campo y aprenda del campesino, el cocinero que se acerque al mar y aprenda del pescador, el cocinero que quiera tener un gran restaurante y sea capaz de aprender del cocinero humilde, de una pequeña plaza en alguna provincia que hace una tradición desde siempre, aprender de las abuelas, aprender de lo que la vida le va señalando, aprender del mundo, es el cocinero que va a poder hacerse cada vez mejor cocinero y su trabajo va a poder ser cada vez mejor y más competitivo. En la medida en que uno tenga esta humildad para escuchar, para emprender, para dialogar, entonces su cocina cada vez va a ser más rica, de eso se trata. De tu época de joven cocinero, ¿qué fue algo que te impactó en tu desarrollo? Lo primero que yo recogí fue este sentimiento de orgullo que tenían los franceses por su cultura, por su cocina. Esta búsqueda permanente por la perfección, por la excelencia, por hacer las cosas cada vez mejor, no importa que seas un pequeño productor de quesos o tener un gran restaurante en París, esta filosofía de hacer las cosas cada vez mejor, de buscar la perfección, de avanzar cada día, estas fueron las dos cosas que recogimos, lo primero que recogimos para nuestra vida. Segundo, la disciplina, esta actitud metódica en donde todo tenía una razón de ser, cada minuto era importante, la búsqueda de la eficiencia, la metodología, el método, un estilo de trabajo, un estilo de vida, etc. Esto es algo importante para quienes venimos de una cultura más bien de la criollada. Los peruanos nos acostumbramos a entender la vida como una oportunidad de ser criollos, de la viveza, y de pronto te encuentras con estas bondades de organizar tu vida de una manera metódica, disciplinada, sin renunciar al sentimiento criollo, a esta sensibilidad por la vida, por la voluptuosidad de la vida. Pero si a esto le podemos sumar, esta disciplina, de verdad que es un gran valor para nuestro trabajo.